Tal vez te olvides de mi, es que olvide de ti Oh no, pero esta vez aprendí, que no se debe mentir No, de una promesa viví, ya no puedo seguir, creyendo en ti Cada momento, voy tropezando en desamor Y es que no queda nada entre tú y yo Si estoy llorando, no es que te extrañe el corazón Es que a tu lado, aprendí el dolor No podrás olvidar, que te amé Como yo nunca imaginé Estaré en tu piel Cada momento en donde estés Siempre habrá un lugar Algún recuerdo que será Un eterno suspirar Ya, 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 ya Si estoy llorando, no es que te extrañe el corazón Es que a tu lado aprendí el dolor No podrás olvidar que te amé como yo nunca imaginé Estaré en tu piel, cada momento en donde estés Siempre habrá un lugar, algún recuerdo que será Un eterno y suspirar No podrás No podrás olvidar que te amé como yo nunca imaginé No podrás olvidar que te amé como yo nunca imaginé No podrás olvidar que te amé como yo nunca imaginé